China introduce la mayor red de telefonía móvil 5G del mundo, esto es tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro, le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Tres operadores móviles estatales de China han ofrecido por primera vez servicios de telefonía móvil 5G este jueves. Un logro en el objeto del país de convertirse en una potencia tecnológica pese a seguir en un enfrentamiento comercial con Estados Unidos. Las ciudades de mayor tamaño como Pekín, Shanghái, Shenzhen obtendrán cobertura completa. China Mobile Ltd, el mayor operador del país, presentó su red en 50 ciudades, entre ellas Shanghái y Shenzhen, con paquetes a precios tan bajos de hasta 128 yuanes, unos 18 dólares al mes. Los competidores China Telecom Corp y China Unicom Hong Kong también presentaron sus servicios a tasas similares. Los operadores habían planeado comenzar a ofrecer los servicios el próximo año, pero aceleraron el despliegue a medida que Estados Unidos ampliaba un boicot al gigante tecnológico y proveedor de equipos 5G en China Huawei Technologies. Los operadores en Estados Unidos han introducido 5G en partes de algunas ciudades sin usar el equipo de Huawei y Corea del Sur presentó su propia versión en abril. La escala de introducción a infraestructura 5G en China es especialmente importante para Huawei. El dominio en el mayor mercado del mundo puede mitigar el impacto de una campaña estadounidense contra otros países que instalen equipos Huawei, a los que acuse de presentar una amenaza de seguridad a pesar de la presión de Estados Unidos. Huawei dijo que en julio que había firmado más de 60 contratos comerciales para suministrar redes 5G en todo el mundo, entre ellos al menos 28 en Europa.